Aplausos Tirititran tran 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 Tirititran tran tran Tirititraatita Tirititran tran 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 Tirititran tran tran Tirititran tran 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 Tirititran Tirititran Y de nao Me acuerdo más Con lo bonito que caí Y de nao me acuerdo mal Que la plazao de la cana tallela Hace el arco ver Que la plazao de la cana tallela Hace el arquillo primo ver Ay, por tabaco a jibrartao Allá Roma se va por fugao Ay, por tabaco a jibrartao Ay, por manzado Ni ya saluca Ya caíse Que va por sal Ay, por manzado Ni ya saluca Ya caíse Que va por sal Ay, eres guapa y morena Te llamas a carmen Aquí están los pagapeles Para cazarme Ay, que la licencia de Roma La tengo con gritao Que a esta niña la quiero Ay, desde chiquita Ay, que la licencia de Roma ¡Vale! 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 Me dio la calle nueva y más nueva angustia cansaba, me dio la calle nueva y las cantinas de Finini y Aqueita a Nodo Gotera, Ayutrera, Ayutrera, ¿cuánto arde? Quiento que pisa tu gusto en los tempos, no pasa con tu amor. Que ya lo hicimos un día y que yo te pago atrás, que si tú ganes no quieres, hay que dirán, que dirán, hay que dirán, que dirán, que te tendrás que decir que yo te quiero y te adoro y que yo me muero por ti. ¡Gracias!